Deja que te quiera, deja que te adore, deja que mis manos se llenen de ti y que nunca mueran nuestros corazones para que vivamos la vida feliz. Dime que me quieres, jura que es verdad, junta dos quereres, una eternidad. Amor, tan solo quiero yo brindarte. Amor, yo te profeso vida mía. Solamente viviré para adorarte, amor. Eterno darte y no mi amor, tan solo un día. Amor, es de no darte y no mi amor, tan solo un día. Amor, tan solo quiero yo brindarte. Amor, yo te profeso vida mía. Solamente viviré para adorarte y amor. Eterno darte y no mi amor, tan solo un día. 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 Gracias.